Tenemos que todo es un apego derecho. Sí, sí, sí. ¡Fuera! 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 Hola amigos de Santa Rosa, Guanajuato. Les mando este mensaje para decirles lo que el día de ayer algunas personas no me permitieron decir. Y antes que nada, les reitero todo mi respeto y les digo que siempre he actuado en estricto apego a la ley. Soy un convencido de que nada ni nadie debe estar por encima o fuera de la legalidad. Y el caso de la Cucursola no es la excepción. Les cuento que este es un proyecto que iniciamos desde el 2014 y en el que hemos seguido todo el proceso legal para poder ponerlo en marcha. Que es un proyecto que está pensando en cuidar a la ecología y el medio ambiente. Ese es el valor más importante de la Cucursola. Que solo se contemplan 49 lotes, que no tendrán drenaje que contamine el subsuelo. Y en el caso del agua, estaremos buscando su permiso para poder acceder a ella. Este, como muchos de ustedes lo saben, es un proyecto hecho para generar oportunidades para la comunidad, para generar empleo y un desarrollo sustentable de la región. Y su verdadero éxito está en el bienestar de todos los que ahí habitan. Mi compromiso con el desarrollo, la ecología y el cumplimiento de la ley es total. No se dejen engañar. No existe ningún ecocidio. Es un proyecto amigable con la flora y la fauna de la región. Por eso estuve ahí, con ustedes, de frente, para dar la cara. Porque no tengo nada que esconder. Siempre he actuado de frente y soy un convencido de que juntos podemos hacer grandes cosas. Les agradezco mucho a todos aquellos que se acercaron conmigo, a quienes de verdad quieren conocer el proyecto. Y les digo que siempre he estado y estaré dispuesto a dialogar y platicar con ustedes. Porque ese es el verdadero valor de la democracia. A todos ustedes les mando un abrazo fraterno y les reitero todo mi respeto y sepan que siempre pueden contar conmigo. Porque el desarrollo de Guanajuato, sus comunidades y su gente es trabajo de todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.